¿Qué tal compañeros? Buenos días, nos hemos trasladado a inmediaciones del aeropuerto Toncontín de la ciudad capital, donde antes era internacional, hoy ya no lo es, pero funciona para que aterrizen y para que despeguen vuelos nacionales, principalmente que inician desde las 7, 8 de la mañana la primera jornada de vuelos. Lamentablemente por la densa capa de humo que baña la capital de la república, estos vuelos momentáneamente se han tenido que cancelar por el tema de seguridad y precaución. Aquí, como vemos, está totalmente afectada la pista, sí hay visualización, pero cuando se trata de usted en el aire, no hay de varios metros, varios kilómetros y por lo tanto, como seguridad y como mandato de aeronáutica civil, hasta el momento no se pueden aterrizar vuelos nacionales. Una de las principales causas, como todos lo sabemos, son la gran cantidad de incendios forestales que se han registrado durante las últimas semanas a inmediaciones de la capital de Honduras y que como consecuencia no hay bastante viento porque estamos metidos en plena etapa de verano. No hay mucho viento para disipar, para mover todo este humo y por conseguinte se queda establecido aquí en la ciudad capital, afectando Tegucigalpa como hay abuela. Son muchísimas las personas afectadas a consecuencia de este humo con enfermedades respiratorias, pero también en el tema de aeronáutica civil, por precaución y por seguridad, se han tenido que cancelar los vuelos hasta segunda orden. No hay suficiente visualización para poder aterrizar. Aquí, mientras tanto, el personal se encuentra elaborando con normalidad, principalmente administrativo y a diferencia de otros años en donde funcionaba como aeropuerto internacional, ha disminuido considerablemente la cantidad de personas que elaboran en Tonkonjin. Ahora, aeropuerto nacional. Pendientes de actualizaciones de noticias y ver a qué hora ya se puede aterrizar y también poder despegar los diferentes vuelos en este aeropuerto, que antes era uno de los más movidos, ahora ha quedado prácticamente en el olvido solamente con vuelos nacionales. Las imágenes son de Alan Godoy. Yo regreso con ustedes. Buen día. Buen día.